Manotas, Manotas, GOOOOOOOLL Se la deja a Manotas que controla y en un giro le pega La pelota pasa por debajo del cuerpo de Andrada Si no del cuerpo, si de la mano Le pega muy fuerte, por supuesto Manotas que hace todo bien Y bueno, se empata el partido Parece un poquito de justicia para un Xolos que no se guardó nada